Muy buenas a todos y bienvenidos al canal chicos, estamos en el episodio número 43 de Horizon Le he estado metiendo bastante tiempo, bastantes orillas, bueno, bastantes orillas, igual un par de orillas o así chicos Para seguir avanzando la partida como ya comenté en los últimos episodios Y he tenido que frenar en un sitio, he avanzado un montón de cosas que os voy a pasar a comentar ahora Pero he tenido que frenar en un sitio porque era una premonición que yo tenía casi desde el principio de la partida chicos Y se cumplió y es que el conglomerado Barsig chicos, nos ha declarado la guerra Así que dije, eso lo tengo que subir al canal, así que veremos a ver como se desarrollan ahora mismo los acontecimientos Porque ya os digo que se ha disparado todo un poquito, puede ser esto una hecatombe También os quiero decir que de Horizon chicos, como muchos subiré un par de ellos más, vídeos más, uno, dos, tres vídeos más No más chicos porque yo creo que el juego ya ha dado todo de sí, yo creo que ya he... Ya se ha sacado el juguillo que quería yo sacar a este juego, me ha gustado, ha cumplido su cometido de sobra Pero tengo que dar paso chicos a más juegos 4X que tengo... No sé, 20 o 30, ni lo sé chicos, pero tengo un montonazo de ellos Y quiero darles un poquito de cabida también en el canal, ¿vale? Entonces, vamos a... vamos a terminar este juego, vamos a hacer eso, este gameplay Vamos a hacer uno o dos episodios más o tres, a lo sumo Y daremos por fin y quitar el juego, así que venga, comenzamos Voy a pasaros ahora a hacer un breve, breve, brevísimo, espero, resumen de todo lo que ha pasado En estas dos horas que he estado jugando yo ahí sin grabar Para que comprendáis un poquito cómo está la situación antes de empezar No se ve mucho cambio en esto porque en esto realmente tampoco es que haya habido mucho Pero, pero bueno, voy a pasar rápidamente a comentar Colonias nuevas creo que ninguna nueva a excepción chicos de esta Conseguí destrozar esta colonia, la destruí chicos y entonces lo colonicé, ¿vale? Esta la he dejado, esta en cualquier momento pues le daré coba y ya está Lo que pasa es que no tengo suficientes flotas de tierra para poderla conquistar Entonces, bueno, cuando lo tenga pues lo haré y ya está Vinieron como locos, o sea, acordaos que en el anterior episodio venían todos hacia aquí Creo que era hacia este, hacia este o hacia... hacia este yo creo que era Sí, era hacia este Venían todo un montón de naves hacia aquí En el momento que colonicé aquí chicos Dieron todos media vuelta y volvieron para acá Y chicos, esta... bueno, ahora solamente queda una nave Esta nave y otra que se ha unido luego aquí Son, junto con las seis naves que se quedaron chicos Son las que han defendido perfectamente este sistema Porque esta flota chicos tardó en llegar Y de hecho ya llegó tarde Pero, gracias a Dios, las seis naves que comprendían esta flota chicos Lograron repeler el montón de naves que nos mandaban los Letgon En estas dos horas, si no me han pedido chicos Cinco veces la paz, no me la ha pedido ninguna ¿Vale? A las cinco veces le he dicho que en Anay de la China El tema de los Barsig, pues básicamente esto Chicos, los Barsig nos han declarado la guerra ¿Vale? Lo temía, lo temía, ya lo sabéis Lo he dicho en innumerables episodios Los estos, los Barbeck, creo que son estos chicos Nos han embargado otra vez Volvemos a perder otra vez el comercio aquí Pero bueno, no me preocupa mucho Os voy a enseñar que también he hecho Bueno, el tema tecnológico antes de nada Chicos, tecnológicamente hablando Puf, a ver que cosas nuevas Es que ni me acuerdo lo último que habéis visto Esto yo creo que lo habéis visto todo De aquí no ha salido nada Cañón de Iones Esto es importantísimo porque además Quiero introducirlos en los diseños En los nuevos diseños Que os voy a enseñar Fijaos, casi 800.000 de investigación He invertido un montonazo en temas de investigación también De aquí Los duplicadores, yo creo que esto ya lo vimos Mecánica de combate Que esto es para el tema de combate de tierra Importante, ¿vale? Pues esto, todo esto está muy bien Todavía quedan siete turnos Pues nada, lo haremos Droide de batalla Importantísimo también Y luego había una Que era esta La motociclita flotante Chicos, también, ¿vale? No sé esta lo que hará Pero bueno Nos da bonificaciones en combate por tierra Al fin y al cabo Que es lo que nos interese Y ya está ¿Vale? Entonces, importantísimo De aquí más cosas también Este Transmisión interestelar Creo que fue en el último episodio Os lo comenté Que había intentado conseguir De una raza Esta tecnología Y que no me la dio ¿Vale? Bueno, pues La tenemos, chicos Veremos a ver Todavía no la tengo desbloqueada Con lo cual todavía No sé exactamente Lo que nos va a dar Si pone que permite La transmisión de medios De comunicación de largo alcance Y aquí lo importante Para promover e incentivar El comercio y el turismo O sea, nos va a dar ingresos, chicos Y nos va a dar Eh... Eh... Turismo O sea, ingresos Ingresos Esto Con lo cual, chicos Ya os digo que En cuanto esto esté Me voy a centrar muy mucho A ello De hecho, ahora mismo está No, de hecho, ahora mismo Sí está aquí Vale Más cosas De aquí yo creo que nada ¿Vale? Sigo apoyando el tema de Generador de energía de hidrógeno Y los motores de gravitón Que ya les tenemos ambos En nivel 6 De aquí Nada Y ya está O sea, tecnológicamente Es un par de tecnologías Dos, tres tecnologías No más Sobre todo esto El avance muchísimo Que pues igual He avanzado En estas dos horas Pues no sé Como lo dejé el otro día El vídeo El último vídeo Pero probablemente Haya subido 150.000 200.000 Probablemente Y ahora, chicos Esto Os voy a enseñar Los nuevos diseños De las naves Y me he estado Un ratillo, eh Igual me he estado Diseñando las naves Pues igual Una horita Fácil Fácilmente Básicamente ¿Qué es lo que he hecho? A todas las naves Les he cambiado Lo que hemos hablado Los blindajes El motor Y el generador ¿Vale? Un segundito Voy a comprobarlo Porque no sé Al final Si me quedó Algunas sin hacer Parece que Todo están Un segundito Ahora los veremos Un poquito más despacio Sobre todo Las que me interesan Sí Están todas Vale Entonces En todas las naves Chicos Tanto el blindaje Como el mejor Motor que hay ahora mismo Y el mejor generador Que tenemos Se lo he puesto A todos Y luego También en todos Los diseños Lo que he hecho Es mezclar El cañón láser Con el cañón neutrino Básicamente ha sido eso Y también Meter algún cañón más Porque hemos ido Ganando espacio disponible Vale Entonces he ido metiendo También alguno más Bueno de aquí Son diferentes Pero bueno No me De hecho Estas dos Yo creo que ni las he tocado Espacio disponible Si veo que hay espacio disponible Es porque ni las he tocado Estas dos Esta igual sí Neutrino y las así Estas dos son las que Las que he tocado chicos Vale De aquí Fijaos como tienen ya La coletilla Todos del 2 Vale Del 2 Del 2 Esta bien Esta no lo he puesto Del 2 Del 2 Y esta les he cambiado El nombre Vale De aquí Bueno pues Lo mismo Neutrinos Y láser He quitado los misiles Los misiles Les he dejado Para las naves Más grandes Chicos Y les he metido Fijaos Osea Mira que potencia Chicos Naves pesadas Osea Cañones pesados De neutrino O Ligeros de láser Pero 5 unidades De cada uno Bueno 5 y 4 Vale Esto Y lo mismo Les he cambiado Todo esto La nave colonizadora Pues He pensado un poquito En ello Bueno también He cambiado Por supuesto Todo esto Y le he puesto Le he quitado las armas Pero le he puesto Robots de reparación Y luego dispositivo De camuflaje Chicos Para que Para Para que pase Desapercibida Vale Para que no se la pueda ver Fácilmente Vale A esta nave colonizadora Chicos Las cápsulas de colonización Que es lógico La armería Por si acaso Nos la abordan Para que se puedan defender La flota que llevemos dentro Eh Y la plata Y la plata Bueno y los robots de reparación Que reparan la nave En el caso de que nos la dañen Vale El acorazado De largo alcance Que por cierto Yo este ya no se Ah si Fijaos Este es de 10 turnos De suministros Y este es de 14 turnos Pues lo mismo Les he metido más Pero estos si Les he metido Más plataformas De suministros Para que puedan Alcanzar a 14 turnos Vale Estos solamente pueden llegar A 10 turnos Y luego la survivalist Que llega todavía Mucho más No he construido todavía Nunca ninguna Y sinceramente Yo creo que ya A estas alturas No lo voy a hacer Pero esta estaba preparada En un principio Para que Tuviera una Autonomía enorme De hecho Fijaos 18 turnos de autonomía Y tiene Pues bueno Pues tiene Joder Lo que pasa es que Que raro Que haya Hecho este diseño Así un poquito Tan raro Yo No suele ser habitual Que yo haga este diseño Así Chicos Es posible Que esta se me haya escapado De hecho Voy a hacer una cosa Voy a quitarla Esta de aquí Y voy a ponerla Aquí chicos El cañón láser Ligero Le voy a poner aquí atrás No sé Se me habrá pasado Pero bueno Plataformas de suministros Importantísimo Lógicamente Para llegar a los 18 turnos Armería Por si acaso Nos la abordan Herramientas de inspección Pues al ser survivalist Lo que intentaba yo Con esta nave En un principio Era para Investigar nuevos sistemas Nuevos Nuevas Nuevos planetas Que oye Igual no sé Igual me dé un día Por hacerlo No lo sé Y ya está Bueno vamos a guardar Esta nave Y ya está Luego ya empiezan Las naves un poquito Más grandes Vale El crucero Pues lo mismo Intercalamos cañones láseres Con cañones de neutrinos Aquí si metemos ya Misiles nucleares Chicos Y plataformas de suministros Para que tenga Pues eso 14 turnos Perdonadme Ay madre mía Que me quedo sin voz Lo que estoy yo pensando No sé por qué no he metido Robots de Pero bueno No sé El crucero con cazas Vale Con dos plataformas De cazas Chicos Y lo mismo Vale Láser neutrino Y nucleares Y bueno Y plataformas de suministros De asalto Esta no la hemos probado Todavía nunca Con transbordador de asalto Y demás Esta lo suyo sería Que tuviera probablemente Otro transbordador de asalto Más Pero bueno Y bombardero Este le tenía muy 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 Claro chicos Que quería Bueno de hecho Fijaos como también En las naves más grandes También tengo creado el bombardeo Tenía muy claro Fijaos Son 5 por 2 10 por 2 20 O sea 20 bombas de fusión Chicos Que lanzamos a los planetas Porque para el tema De conquista de planetas Tenía muy claro Que tenía que crear unos bombarderos Y ahí están De aquí pues No es que sea muy buena En el tema de defensa Con otras naves Y demás Pero sobre todo Esta no vais nunca sola Vais con más naves Y ya está Titán chicos Esta es La evolución lógica A la que era La otra La otra nave Ya no me acuerdo Como sea Terminator chicos Esta es la evolución A Terminator Ha mejorado Muchísimo De hecho Le he metido también Bombas de fusión Chicos Fijaos Fijaos Tengo completo Todo Todo lo tengo completo O sea Esta nave Es lo más completo Que hay De hecho Fijaos Lo que vale 18 Cuando la primera Creo que Terminito Creo que valía 12 No me hagáis mucho caso Pero creo que sí Una bomba Esto es Esto es una auténtica Bomba Esta Titán Chicos Invasor Pensado chicos Para invadir Con lo cual Cápsulas de batallones De tierra Vale Tenemos aquí 10 20 30.000 Soldados Que tenemos aquí Chicos En estas cápsulas Vale Con sus cañones De neutrino Con su total Y sus plataformas De suministros El bombardeo Fijaos O sea El bombardeo Tenemos aquí 5 por 6 Son 30 Por 2 Son 60 Bombas Y estas eran 20 bombas Chicos Para bombardear un planeta Aquí tienes 60 bombas Un poquito de defensa Y ya está Y luego El de cazas Vale Que sería La versión más grande De esta Vale Que son Dos plataformas De cazas Más armería Más dispositivos Bueno Pues un poquito De defensa Un poquito De Misiles La verdad Que no sepa que Si es que es una mierda Lo de los misiles Esto es lo que estoy haciendo Aquí Pero bueno En cualquier caso Chicos Estas son las naves El último diseño El último grito En diseño De naves Y son las que Los próximos turnos Y probablemente Ya salvo igual Alguna pequeña variación Como el tema Del cañón de iones Que pretende Introducirlo En el diseño Y ya probablemente Sean los últimos Diseños Que haga Para este Gameplay Para la serie Horizon Chicos Así que Rápidamente Que más os puedo contar Estoy preparando En Bueno Lo que he hecho Lógicamente Es restaurar Todas las flotas Y os aseguro Que me ha costado Una pasta increíble Todas las flotas Las he restaurado Las he vuelto a organizar Chicos Acordaos De hecho Fijaos Todavía se está Organizando A los nuevos Diseños Y me ha costado Una pasta Pero ahora Tengo flota Moderna Vale Tengo las flotas Las tengo Con lo último En diseños Bueno O casi toda la flota Luego lo que estoy Haciendo chicos También es que Estoy creando Naves titanes Y de invasión Y bombarderos En los tres sistemas Tanto aquí en Bajan Como en el sol Chicos Como en Essential Vale Si nos vamos aquí Vais a ver Que aquí ya por ejemplo Tengo una invasor Y una titán Y sigo construyendo O sea Quiero decir Que ahora está haciendo Una bombardero Vale O sea Aquí Aquí por ejemplo En la tierra Está haciéndose Dos titanes Más cinco cruceros De combate O sea Quiero decir Que Y aquí Ah mira aquí nada Se me ha escapado Ah pero esta no puede Hacer titanes Chicos Esta no puede Hacer titanes Todavía Porque no puede Hacer titanes Un segundito ¿Por qué no puedes Hacer tú aquí? Ah perdonadme Lo estaba haciendo Con la otra nave Dos titanes más Que estamos haciendo aquí Vale Con lo cual Chicos Estoy apostando Altísimo Los dos Tres gameplays Que quiero subir Pues van a ir un poquito Pues a ver como se desencadena La guerra que tengamos Con Con los Con el conglomerado Barsig Chicos Por supuesto Con los Letgong Que pretendo acabar Con ellos chicos En estos dos Tres gameplays Que suba Y que estamos también En guerra También estamos en guerra Con otros Creo recordar Chicos Que estamos en guerra Con los Tantik Estamos en guerra Con Tantik Con los Barsig Con los Barayan Es que madre mía Y luego hostiles Con los Barbec Que son los que nos han impuesto El embargo Y con los Kanzak Madre mía O sea Estamos en guerra Con medio sistema Chicos Pero bueno Es lo que hay Y toca lidiar con ello Así que Nada Venga Pues vamos entonces Ya a A examinar un poquito Como siempre En que situación Estamos en este turno Madre mía 15 minutos Que llevo ya de vídeo Vamos a intentar Hacer rápidamente Esto un poquito Y ya está Bueno pues esto Ya lo hemos explicado La nave invasora En esencia Que ya está Que la hemos metido Ya aquí en la flota Esto ya lo he hecho yo Las bases estelares Que se restauran Con las nuevas tecnologías Aquí Vamos a ver Ahora Pandora ¿Dónde estás tú? Aquí esperando orden Sí pero esta yo creo que se está Esta yo creo que se está Sí se está organizando esta nave La flota esta chicos Está esperando orden Pero esta flota Vale ya he colonizado Si esta flota estoy esperando aquí A que se haga Creo recordar que una base estelar Ah no todo Base estelar Y también Los astilleros chicos En 7 turnos Vale Lo estoy esperando básicamente Para A ver Así Para que se Vuelvan a instalar Las cápsulas de colonización Así que bueno Nada Y esperando orden Esta Chicos ¿Cuál es esta? ¿Qué cuál es? Esta chicos Vale Primero voy a intentar Volver a organizar Porque no sé si están No Ya están organizadas Perfecto Vale Pues estas chicos Lo que vamos a hacer Es darles a patrullar Vamos a decirles Que patrullen por aquí Porque quiero que salgan de aquí Quiero que salgan Unas pedazo de flotas Que se van a cagar Por las patas abajo Chicos Los Letgong Y los Barsig Voy a ir a por ellos Y los Barbec Pues esperaros a ver Que también vaya a por ellos Pero bueno Yo creo que entonces está Venga pues vamos a pasar Rápidamente de turno Que menos mal Que iba a ser un resumen rápido Lo que pasa es que claro Ha habido muchísimas novedades Y os las quería enseñar Más o menos Para situaros ¿Vale? Casi todos los turnos Chicos Con el nivel de investigación Que tengo Casi todos los turnos Estoy investigando esto Bueno Importantísimo Cañón de guiones Hasta que no lleguemos De todas formas Hasta nivel 5 o 6 No voy a implantar Este sistema En los En las naves ¿Vale? En los diseños de las naves Con lo cual Pues nada Seguiremos esperando Más turnos ¿Vale? De todas formas Se está haciendo rapidísimo Fijaos en el turno siguiente Ya estaremos en nivel 3 Y demás Y probablemente Solamente irá En los diseños De las naves más grandes Ya veremos a ver En las titanes Y estas Veremos a ver Esto todavía no está Esto también a ver Si lo descubrimos ahora Más cosas Pues instalación de fábricas En Rascan Me da igual Lo que si he hecho Creo recordar chicos He hecho un rediseño De la tierra Eh Nivel máximo Comercio Nivel máximo De gobierno No bueno de gobierno Esto es lógico Pero bueno De comercio De investigación Me he gastado aquí 50 chicos Para hacer la última Instalación De investigación Es Creo que es el único sistema El único planeta En todo En todas mis En todos mis Planetas colonizados Que tengo el máximo Nivel de investigación Y es aquí en la tierra Nivel máximo En industria Nivel máximo En todo Pero eso si A costa de entretenimiento Vale Aquí no me ha dado Para construir Absolutamente nada Pero me da igual La tierra lo que quería Era esto Y lo he conseguido Y ya está Fijaos Casi 500.000 soldados Es que El día de mañana Si alguien quiere entrar aquí Chicos Las van a pasar putas Me gustaría que Que los Varsig Intentaran venir aquí Lo que pasa es que Bueno claro Tenemos a Titán Tenemos y demás Pero para ver la base Estelar como se defiende Porque es un Es una pedazo de nave Chicos Lo que tenemos aquí La base estelar Esta que tenemos aquí Chicos Fijaos lo que tiene ahí De armamento y de todo Fijaos Por favor Nivel 6 en todo Nivel 5 Esto es una Pero luego además Lo que tenemos en la tierra Que tenemos Misiles Interespaciales Interespaciales De esos Y 500.000 soldados Chicos No es fácil Invadir esto Vale pues yo creo que entonces Vamos a pasar al siguiente turno Vale pues Mira Esto nos ha pillado aquí Chicos Nos van a ¿Qué nave es esta? Ah es un planeta Chicos Pero no estábamos en guerra Yo creo que con los Barbeck Era así Estábamos en posición hostil Pero no en guerra Pues nos van a joder La nave colonizadora Chicos Voy a darle aquí A contratar Y lo que voy a intentar Chicos Es esta la que está Esto Lo que tengo que darle Como se da aquí Para huir Para hacer un comando entero O sea que sea Retiro Y le voy a dar así Derrota Bueno pues Ah sobreviviente Si Pues mira Al final ha librado mi nave Si señor Droide de batalla Muy bien Ya el combate a tierra Ya tiene una bonificación Del 110% Cañón de iones Que vamos a seguir Haciendo cañón de iones ¿Cuánto es el siguiente turno? Bueno pues son dos turnitos No pasa nada Lo vamos a seguir haciendo Esto Aquí Vamos a ver que Que nos viene con esto Esto es lo que acabamos de ver ahora Vale Otro más Otro titán chicos Que le vamos a sumar aquí Vale Ya tenemos aquí dos titanes Madre mía chicos Esta flota la tenemos aquí Simplemente pues patrullando Vale O sea la tengo aquí de De emergencia Porque de esta raza No me fío O sea De estos no me fío Entonces las tengo yo por ahí Vale ¿Qué más? Pandora 1 Ha sido restaurada Vale Perfecto Pues esta nave Ahora si chicos Esta nave de Pandora La vamos a llevar a colonizar ¿Qué la vamos a llevar a colonizar chicos? ¿Dónde la llevamos? Estoy enamorado con un planeta Con este chicos Con este Tiene casi 16 millones de población La putada Pues que estamos Están en esta raza Chicos Que son bastante Poderosos Yo creo Y no estoy en guerra con ellos Es uno de los pocos Que no estoy en guerra Y yo no sé si voy a ir para allá Y la voy a armar Pero yo creo que lo voy a hacer Esperad Esperad Tengo por aquí más planetas Tengo un planeta por aquí Que me suena a mí Que también tengo para colonizar Este Voy a mandarle aquí chicos Ahí Y así colonizamos más rápido Bueno pues Yo creo que chicos Esto está De aquí Bueno pues La flota Ah si Esta es la que estamos esperando Todavía Bueno pues esta Venga Pasamos del siguiente turno No hay más Vamos a ver Estos son Los langostas Ya veréis como Otra vez Fijaos que además Nos dan un tributo O sea nos están haciendo La pelota Para ver Si consiguen Que se acabe la guerra Y va a ser que no No creemos que sea necesario Seguir pagando el tributo Mira ahora me le quitan No pagaremos más Bueno pues vale Duplicadores Muy importante Los duplicadores Fijaos lo que nos sube La industria y la agricultura Tardamos cada vez menos chicos En construir cosas O sea es que Uff Estamos mejorando muchísimo A pasos agigantados Cada turno Y voy a seguir En principio Todavía con los duplicadores Vale Vale No No quería seguir Con los duplicadores Perdonadme un segundito Es que ya no me acuerdo yo Si aquí quería yo cambiar A ver Ya no me acuerdo yo Vamos a seguir un poquito Todavía con los duplicadores Chicos Vamos a seguir con ello Esto a ver si termina De una vez también Esto a ver si subirá Al nivel 7 Esto y esto está Esto nada Esto al final Llegaremos al nivel 10 Con esto ya veréis El cañón de iones Importantísimo también Venga a ver si llegamos Aquí también a 800.000 Venga Perfecto Pasamos para adelante chicos Bueno Nada No tienen nada que hacer Los ledgón Los ledgón están acabados O sea Literalmente Tiene una nave exploradora aquí Nosotros tenemos aquí Una flota chicos Dos naves nodrizas Que tenemos aquí Dos titanes Acordaos Más la estación Más el planeta Aquí ellos Los gargal Chicos Tienen 5 exploradores Un transportador Un crucero Y una nave nodriza Vamos a ver Podemos verlo si queréis Yo le voy a dar al espacio No sé exactamente ¿Se ha trabado esto? ¿Se ha trabado esto? ¿Se ha trabado esto? ¿O qué Y si tengo que esperar ¿Por qué no me puedo mover a A ver dónde andan? ¿Qué cosa más rara chicos? No me deja de aquí Vale Es que no sé Estaba oculto No sé por qué Pero bueno He logrado dar con la tecla Y ya está Mira ya está Punto Pérdidas Ya está Me da igual Más cañones de iones Como no Y se ha construido Cruceo de combate 2 En la tierra Vale Pues este cruceo de combate Chicos Le metemos ahí Ya tenemos aquí Dos flotas Perfecto Tecnológicamente Ya superamos los 800.000 Como no podía ser De otra manera Maravilloso chicos Maravilloso Cañón de iones Vamos a seguir Con el cañón de iones Claro que sí Que subiremos A nivel 5 Cuando esté a nivel 6 Chicos Lo que haremos Será meterlo ya En el diseño De las naves Como he comentado antes ¿Qué más? Es que nada O sea Es que está Están todos Que no Yo creo que no se atreven Ni a casi Ni a atacarme Nada Nada Pasamos de turno En principio Y yo me estoy haciendo Cada vez más poderoso Pero bueno Es lo que hay Nada No Es que yo no sé Que intentan aquí Ah El planeta este Vamos a ver Si destruimos ya La colonia Chicos De este planeta Le vamos a dar A espacio Chicos Tengo ganas Ya de destruir Esta colonia Igual la cogemos Y la colonizamos Ya Pérdidas Chicos Pues acaban De perder Ya la colonia Ahora ya sí Ese planeta Va a poder ser Colonizable Es colonizable Ya Traje de combate Perfecto Blindaje de bio Energía Este Este es también De tecnología nueva Chicos Este Y de una cosa curiosa No tiene tanto en defensa Como puede tener el de Duranio Que es el que utilizo yo ahora Pero tiene una cosa muy buena Y es que Eh Se recupera en cada turno Un porcentaje Es curioso este 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 blindaje Pero bueno Da igual Hombre por fin Chicos Comercio más 50% Y turismo más 50% Alcance dos sectores Bueno Bueno voy a hacer una cosa Esperadme Voy a hacer una cosa Inmediatamente Me vais a perdonar Porque Esto va a darnos Esto va a ser La diferencia Ya O sea Como empiece aquí A ingresar dinero Como un cosaco Eh Me estoy planteando No Todavía no Porque cada turno Va a ser como esto Cada turno Me va a subir un nivel Al principio Pero luego igual Potencio electrónica A tope Para que esto siga subiendo Porque es que Me va a dar ingresos Que no me lo puedo Ni imaginar De hecho Una de las cosas Que no No hemos visto Todavía en este episodio Chicos Es la estadística Quiero que veáis En flota Como vamos subiendo Y que con las naves Que estoy creando Estoy seguro Chicos Que me voy a plantar Por aquí Ya lo veréis En tecnología Fijaos O sea Es que Ahora mismo Los putos amos En tecnología Chicos En producción Los segundos Chicos Ahora mismo En expansión Bueno Estos siempre hemos sido Los primeros O desde casi siempre En economía Los primeros En putación global Los cuartos Chicos Pero tal y como vamos Calculo que A estos Quienes son estos Los grises estos Los gargal Les vamos a superar ya Chicos En tema de población Probablemente Y estos son los letgon Fijaos los letgon Chicos Están ya en las últimas Los letgon Y en putación global Pues eso Pues estamos En los cinco primeros Que no está nada mal Acordaos cuando íbamos por aquí De hecho Bueno aquí lo veréis Fijaos Llevamos los últimos Por aquí Y aquí poco a poco Fuimos recuperando Y fijaos ya Bueno está maravilloso Maravilloso Lo que sigo todavía Sin comprender Es el tema De los desguaces Barsig Chicos Yo no sé Yo no sé si es que Ya lo tengo O sea que Que ya es un Es una bonificación Que está Es activa Que ya Eh Funciona en el tema Del comercio Que es probable Que sea que sí Porque es que En la tierra He llegado a tope En el tema de comercio Y en el tema De agricultura Y no aparecía nada Del tema Barsig Del desguace Barsig Pero bueno Vale Venga Ahora ya sí Vamos a ver esto Este episodio igual Le hago Cinco minutines Más largo chicos Vamos a ver Si llegamos Hasta los 30 35 minutos Más que nada Por todo el tiempo Que me está al principio Explicándoos el tema este Eh Bueno pues Todo esto Ya lo que hemos hecho Ya Eh Esperamos Nuevas órdenes ¿Quiénes son estos? Madre mía Si es que tenemos aquí Dos lotas ya Chicos Me da la sensación Que Lo que voy a acabar haciendo No Todavía No Todavía no chicos Estos están muertos ya De hecho Si es que no les queda nada Tienen aquí una nave exploradora Y no No tienen más Y aquí una base estelar Que voy a atacarles O sea Si es que Y aquí Aquí no De hecho no tienen Ni base estelar siquiera ¿Sabéis lo que os digo? Voy a mandar Esta flota de 10 chicos Aquí Vamos a acabar con Con ese planeta Y se acabó Y quiero ya Fijaos ya como no está Os dais cuenta Ya no está en la colonia de ellos Voy a ver si conquisto No conquisto Mejor dicho Colonizo chicos Eh Esto Para colonizar Necesito Una nave colonizadora ¿Y dónde tengo naves colonizadoras? ¿Tengo alguna por ahí libre? Eh Colonizadora Colonizadora Aquí tengo una A ver Hombre Se está moviendo Al ir Una de ellas La otra está patrullando Si pero esta está patrullando Pero no tiene cápsula De colonización instalada Vale Voy a crear ahora mismo Una nave colonizadora Chicos Desde Pues igual desde aquí mismo Que narices Puedo crearla ¿no? Quieto 70 O sea que es que no me preocupa Voy a construir aquí ahora Ya si misiles ¿Cuánto cuesta? 30 No Eso ya no lo voy a gastar Pero esto sí Voy a construir misiles Para defender un poquito Este sistema Porque ahora mismo Está un poquito limítrofe Aunque no es cierto Porque tenemos aquí A Bartó Y a Gurd Pero bueno No pasa nada Por lo menos que los sistemas Estos tengan misiles No pasa nada Aunque no haga Bases estelares y demás No pasa nada En el tema de la tierra ¿Cuánto falta para esta? 5 turnos chicos Y nos piden 37 Ni de coña O sea ni de coña Pero no quiero pensar Lo que me va a subir El tema de investigación No lo quiero ni pensar Más cosas En la tierra Nueva nave titán chicos Madre mía Fijaos eh Fijaos Dos naves titanes Más este crucero chicos De combate Tenemos aquí Estamos creando Otra titán Me hubiera gustado Alguna otra distinta Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Da igual Bueno venga Nada Fuera Siguiente turno chicos Esto Esta es una nave Colonizadora Me la van a Y eso que son Dos A un joder Voy a hacer una cosa Voy a darle a Contratar Y le voy a decir Que a huir Retirada Y así ya Pues no me la matan Y ya está Perfecto Otra vez Los 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 langostas Estos A ver que quieren ahora La paz Seguro Ofrecen otro tributo O sea Nos lo han ofrecido Nos lo han quitado Y ahora nos lo vuelven a ofrecer Claro que si hombre Pero te voy a Te voy a Pisar pero bien De todas maneras Nada están en las últimas Estos chicos Joder Que buena Otro nivel más En vez de dos sectores Ya son tres sectores Chicos Lo que nos dan El de comercio y el turismo Un 50% más Madre mía Fijaos lo que suben Nuestros ingresos O sea De 14 Chicos Estamos ahora en 16 Esto si Si para mejorar Nuestra relación Con la esperanza De mejorar las relaciones Si si Vale Importante progreso Si Vale Nave de colonización Que esa es la última Que hemos creado La vamos a llevar No Esta no es la última No Perdonadme Pero esta no Ah si Pues venga Pues vamos Tú te vas a ir a Israel Pero no había creado yo La nave de colonización Aquí La creé aquí Chicos En Lir No lo sabía En Lir No me había dado cuenta Yo que la había creado aquí Bueno da igual Coño no Pues eso A ver A ver A ver A ver Me estoy liando aquí O que coño pasa A ver Ah vale Vale Esta es otra Vale Joder Me estaba liando yo ya Vale Perfecto Este Si Vamos a colonizar Chicos Esta Que es la que me queda Perfecto Aquí Le juntamos a esta flota Ya son cuatro En esta flota Chicos Que bien Que maravilla Madre mía Que maravilla Chicos Que maravilla Por aquí está el tema Y por aquí Pues esperad Un segundito Nave colonizadora Aquí Vale Vamos a decirle a este también Chicos Que Que colonice el sistema Era este Creo recordar Así que nada A colonizar ahí Esta flota Esta la se deja todavía Y esta flota En Esralse No Bueno Esto les podemos poner a patrullar Les voy a decir que patrullen chicos Y ya está Perfecto chicos Pues venga nada Siguiente Perfecto Bueno pues Dos colonias más chicos Que tenemos Y seguimos creciendo En industria En investigación Y en combate Esto es Vamos a ver Aquí ahora mismo Lo que le vamos a decir A esta nave Es que tiene que ir A reponerse Aquí Vale De De todas formas Lo que vamos a hacer aquí Es construir una colonia Lógicamente Ahí está Eso con esta Pero también hemos Con esta otra También hay que hacer esto De hecho Aquí ahora En Hars Tenemos una nave colonizadora Chicos Que ya Colonizar otra vez Chicos Podría ser posible Que ya no haga falta Instalar Cápsulas de colonización Que haya llegado A cierto nivel tecnológico Que ya no sea necesario Porque si Acabo de colonizar Y me da la opción De seguir colonizando Chicos Pues Esta es colonizable Pues te vas a venir aquí Ya que estás aquí Venga Pues para allá Pero entonces Estas todas de aquí No perdóname ¿Dónde está mi nave? Ah Vale Esas estás aquí Pero aquí entonces Estas podrían colonizar Entonces ¿Y por qué esta no? Vale Ya sé por qué va a ser Chicos Porque igual aquí Tengo algo Tengo algo No Tengo simplemente Un planeta Pero no tengo Ni base estelar Ni astillero Igual con tener un planeta Se instala La cápsula de colonización No lo sé chicos No lo sé Pues no lo sé No porque si fuera eso Se instalaría aquí Ahí que me lío chicos Es que me rayo yo solo aquí Bueno pues yo creo que esto está chicos Vamos a hacer el último turno Estoy mirando que no se me quede por ahí nada Y yo creo que no se me queda nada Bueno pues aquí Que tenemos Nos han embargado ¿Vale? ¿Qué quieren estos ahora? Hablemos con Bueno A ver qué quieren Dice El Consejo Barbeck Ofrece un tributo A los excelentísimos Alianza Terrestre Con la intención De mejorar nuestras relaciones Nos están haciendo una pelota Les voy a quitar el embargo ahora mismo Voy a decirles que Generador de energía Chicos Transmisión interestelar Seguimos creciendo Con lo cual Madre mía Los El dinero cada vez crece muchísimo más Ha bajado algo yo creo De todas formas Teníamos 16 ¿No? Ya no lo sé Bueno da igual Lo dejaremos aquí No obstante chicos Antes de dejarlo aquí Quiero hablar con los Barbeck Porque voy a decirles A ver si nos levantan el embargo Ya que están Ahí con que nos dan El 5% de tributo Pues Vamos a hacerles un saludo Cauto Y Les voy a decir que Levanten el embargo Y me dicen que no los cabrón O sea nos embargan por un lado Y por otro lado nos dan el tributo No lo entiendo chicos Pero bueno Es lo que hay Y ya está Venga chicos Pues nada Vamos a grabar ya El episodio de hoy Que ha dado bastante desil Madre mía Vamos a decir aquí Guardar Espero os haya gustado este gameplay chicos Ese like imprescindible Suscribiros al canal Y como siempre Y madre mía Como está esto de calentito Nos veremos en el siguiente Gameplay Que por cierto Antes de Dejar de grabar Continuaré Probablemente En modo offline Seguiré continuando Y lo dicho Lo que he dicho al principio A este juego Le daré 2-3 gameplays más De 1 a 3 gameplays más No más chicos Porque yo creo que ya está En un momento en el que Está muy Muy Desarrollada ya la partida Yo creo que ya hemos aprendido Bastante Que era la filosofía inicial De De esta sección Chicos De aprendiendo Básicamente La filosofía es Aprender Y yo creo que Está cumplido O sea Se ha cumplido Esa Esa finalidad Así que nada Venga pues Muchísimas gracias Nos vemos Y yo creo que ya está